hola gente como andan bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos con la audi y con leo y vamos a tener nos estamos en atalaya esto es casanova no si puede venir caminando y nos trajo un lugar desconocido el hijo de seguro nos está llevando a un descampado así que nos vamos a estar teniendo con la audi por las mil suscriptores la segunda con ariel barber nos vamos a tener los dos de gris como voy a teñir todo arriba y así que nada espero que nos quede re piola y si no bueno no aparecemos más en stream espero que no nos pase nada malo porque si no sabemos dónde vivís que teñido de rubio alguna vez vos quedaste completo no? lo tuyo es completo seguramente va a quedar re piola uh amigo un negro con claritos? es lo que tiene que decir un juguete queda bien igual yo me estoy fijando en jugadores de brasil por ejemplo unido es re negro ah te queda bien jajaja eso es rápido o cuánto tarda más o menos? dependiendo viste el tiene un pelo medio puro así que eso no va a tardar porque el pelo es más castaño así que lo tuyo va a ser mucho más rápido ah si? igual más que nada arranque con el borro el tema que tengo que sacar mechas y en cambio a vos acá tengo que preparar solo el producto no amigo pareces el hombre esperma que te esta doyendo? si porque esta tirando mas cuando quedes borro el borro es nuevo las mechas tiran por no estar tan salvado como interesante claro y ya te acostumbraste al dolor la ulti? si me acostumbré un toque pero te sigue doliendo de donde? un toque duele igual yo no voy a llevar el mismo cosa no? 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 no no y te habia falta la mitad? no duele como si estuvieran pinchando boludo ah si? si cuánto tarda? 40 minutos mas o menos dolió mucho la ulti? voy a hacer solo vos y la música hasta la mitad digo que estaba tomando clases igual de color salense asi que lo voy a dar vamos a hacer y que eso se lo tiene que dejar ahi un rato? si eso se lo tiene que dejar ahi un rato hasta que actue y empezar a aclarar el pelo porque dijiste que querias un gris no? claro o gris oscuro a ver y como controlas eso de mas claro o mas oscuro? los fondos de aclaracion si tenemos que llegar a un tono nuevo para poner un gris tiene que ser un rubio claro que primero tiene que pasar por otro color entonces? si ahora cuando yo empiece a aplicar el producto asi que dentro de nada ya vas a empezar a ver que se hago empezar a poner mas ron este en primer deco cuando pasen 45 minutos ya vas a notarle el pelo va a pasar la etapa en naranja que va a estar introduciéndose en lo que son los rubios vas a ver rubio uy ya lo tenes en otro color ya lo rapido ahora es cuando se te empieza a salir todos los mechones de pelo no no se me esta cayendo el pelo pensé te gustaron los claritos amigo? porque estas llorando? a ver que estas llorando dentro ese? si si esta muerta estaba pasando arriba en el espejo de naranja no amigo estas quedando rubio te quedas asi entonces no? no el negrito pelo claro se lo atas? si mirá no notas vos? un poco por favor no te va a cocinar la cabeza te voy a calentar como nunca le calentaré uuuh esperé todo este tiempo este momento ese bueno amigo ahora esperar cuanto tienes que esperar? 45 minutos? estas nervioso? si muy nervioso bastante me quedo mal jajaja quedo mal se le estas poniendo ya marrón? o soy yo? si ya esta aclarando el producto deberia hacerme nuevo peinado en el tiempo? ya fue no? como le aclaro acá? no 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 viste te dije no se va a cocinar no estamos rubios estamos rubios por ahora asi que vamos a ver en un ratito yo tambien 45 minutos tengo que esperar uno ahora me esta ardiendo ¿te arde? si goku negro eso fue racista bueno mal no queda igual el rubio no? a mi no me queda a vos te queda ahora hay que esperar unos 45 minutos vamos a aplicar la segunda decoloracion y despues le aplicamos el tinte y ya termina teñite las cejas amigo te va a quedar bien jajaja vos Liu cuantas veces te teniste? dos dos no mas? su primera vez fue dos mil jajajaja jajajaja yo sabia que por eso venia acá te pone tinte encima jajajaja ay no no tenias que contar jajajaja era secreto jajajaja jajajaja nadie lo va a hacer como yo jajajaja jajajaja jajajajaja 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 ve como estan vestidas wow jajajaja jajajaja vay como estan vestidas masf no soy rubio amigo si me deja asi bueno acaso viene el video what you fuck no esta mal pero quiero gris se transformaste? bueno ahora chatti sacate la ropa jajaja condon man Él entendió todo, le dijo eso Estás como a la boca Relajate, es la clave Recuerdas dos, ¿eh? No, ¿cómo cambió el color de una? Era violeta, ¿no? Buen chico Te daré dos bolitas Ojo, va cambiando ¿Qué pasa? ¿Quedó fachero? ¿Te gustó? Sí, está tan bueno, pero Yo estoy fachero ¿Quedó? ¿La lente de quién? De Romy que me dio ¿Quieres terminar? Estoy ansioso Es Rufi Es Justin Bieber, boludo En su tiempo cuando se peinó agua de costado Me veo épico, ¿no? Sí ¿Cómo me queda, amigo? Amigo Estás en las últimas, pero Es que, amigo, tengo el pelo re sensible Entonces me re duele Cuando me Cuando me toca ahí Con el peine Pero normal, por la pintura Sí Tú Tú Entres Tres Tres 5 horas mas o menos muchas gracias amigo quedo? a la util le quedo re fachero y bueno a mi siempre tiene que salir esto pero me gusto se me tiene que salir la cera porque asi parece como todo grasoso pero va bien, me gusta bueno que onda amigo, como te sentis? me gusta lavarme el pelo me gusta ir a bañarme por un dia no hay que claro, eso si es una paja que no podemos hacernos nada por un dia, no podemos bañarnos yo creo que si me lo lavo y ya me peino yo digamos uy yo no se como me veo aca, pero me gusto como me quedo, aparte me corto re peor a los costados, me corto bastante alto porque había quedado como una linita de rubio, entonces me corto bastante arriba, pero mejor re suave, mira tocame se gusta rojo mati como tiene la piel muy sensible mira aca por ejemplo se le puede ver que esta rojo en serio? si un poquito y a mati le ardió mas porque su pelo al ser mas lacio como que le entra mucho mas claro y tengo el pelo, cuando me pasaba el peine me re olia porque le entra mas porque tengo el pelo sensible porque es lacio te entra mas me duele mas cuando me lo pone en la cabeza bueno nos despedimos saluda lauti un buen video, a ver hasta cuando mantenemos el look y nada, eso hay que ver cuanto nos dura no? y si lo seguimos usando después de de esto liuk saluda liuk haciendo mucha presencia en el video pero igualmente ayudó con la cámara te amo liuk bueno nos vemos en el proximo video gente gracias por los mil suscriptores y por bancar siempre los quiero, adios